Benjamín Vicuña, en No está todo dicho, el aplauso grande para él. Bienvenido. Hola Benjamín. Hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo andás? Uy, aquí estuve grabando una nocturna ayer hasta como la una y media. Ay no. Bien arrancando, pero vamos con todo. ¿Qué te tocó, exteriores a la noche? Me tocó exteriores, la casa, el personaje Agustín, sí, hasta tarde, pero bien. Bien, incluso Natalia estaba de cumpleaños y también estuvo grabando ahí hasta tarde, porque estamos todos, ya cuando la cosa está, está por estrenar todo, ya con mucha ansiedad y bueno, ya está, se echó la bolita. ¿Estás ansioso? ¿Te pone nervioso? Sí, sí, o sea, mira, porque estamos desde, vamos a ver, fines de febrero ya con ensayo, después bueno, empezó el rodaje y sí, te mentiría, porque la verdad es muy importante saber cuál es el feedback del público, cómo terminan de completar la historia, así que ansioso con lo que pasa esta noche. Escucha, y la historia es una venganza del personaje de Natalia, a ver si podés hacer como un resumen. Un resumen, esto siempre es lo más difícil, pero bueno, el personaje de Natalia hace 20 años fue violada y asesinada a su mejor amiga en el borde del río después de una noche, de una fiesta, por un grupo de jóvenes. Ese grupo de jóvenes hoy son un grupo de políticos que son candidatos a la presidencia del país, entonces imagínate el poder y lo que manejan. Y esta chica después de 20 años vuelve a cobrar venganza con un ser de justicia, por sus propias manos, con una estrategia, con un plan. Y bueno, así arranca el primer capítulo, pero entre medio también ella tiene un hijo, nació un hijo, hace también 19 años. Sí. Que también sufre un abuso. Claro, entonces es complejo. Ahí está mi personaje que si bien está metido en este mundo de la política, en este mundo de la castienda política, de la candidatura, pero es en el fondo el personaje más luminoso que aparece ahí, en donde un poco le modifica estos planes que ella tiene de donde está absegada por la venganza. En principio, Benjamín, Furriel es el malo y vos sos el bueno. Mira, sí, sí, no, porque algo tiene este relato de Juan Campanella es que nada es lo que parece, nada es así, pero sí, inicialmente Joaquín es el candidato a la presidencia, es un personaje que al principio vemos que tiene todos estos guiños, ¿verdad?, a los políticos, pero no me atrevería a decir que hay un bueno y un malo. Creo que todos tienen personajes que tienen luces, sombras, incluso el de Natalia. Benjamín, ¿cómo es trabajar con las órdenes de Juan José Campanella? No, un grosso. La verdad, bueno, yo soy un fan de su trabajo, de sus películas, y tiene esa cosa sensible, emocional, que transmite. También es un director muy enfocado en los guiones, en el diseño de la historia. Y esta serie, Pira, que ya me se confía, me ha sido un lujo porque hemos tenido mucho tiempo. O sea, en general, bueno, vos también hiciste Pira, se hacen, yo, 20 escenas diarias, le quiero obtener la posibilidad de 6, 7 escenas diarias, y eso es un lujo porque repercute en la escena de tener tiempo, de poder darle vuelta, de poder profundizar, y Juan, en ese sentido, es un tremendo líder. Y con un Campanella, ganador de un Oscar, y que hizo las películas que vimos todos, ¿se hace más sencillo o te pone muy nervioso y te parece, y es más complejo el laburo, más difícil? Uy, sí, mira, al principio, la verdad que no me puedo hacer el canchero, es complejo. Los primeros días, y nos pasó a todos los colegas, a todos los compañeros, y los primeros días, uno estaba así, bueno, me ha angustiado con esta imagen de este señor con su historia, pero la verdad que tiene tan humildad, y es como la humildad de los grandes también. El tipo es un groso y conecta con vos, conecta con lo que hay que contar, con la historia, y se hace fácil. Después se hace fácil, y después se pasa por el prejuicio y por esa distancia, boluda, de nada, de tener ese respeto, que la verdad que no suma, porque luego en el plató, en el trabajo, hay que dejar esas cosas de lado, como en el fútbol también, o en lo que es un groso, bueno, tenés que estar en la historia igual, igual. ¿Y cómo te organizas con la tira y tantas escenas, y los pibes, y tu mujer, y cómo, por ejemplo, la mañana, cómo hacen? La verdad que hay que buscar un equilibrio, ¿viste? Por ejemplo, ayer estuvimos hasta tarde, hasta una y media de la mañana, llegué acá tarde, y ahí tengo mis permisos hoy en la mañana, como que tengo mis concesiones, ahí vamos repartiendo, vamos repartiendo dependiendo de los trabajos de cada cual, somos un equipo aquí en casa. Y porque tu mujer también está trabajando, pero no tiene tanta carga horaria, ¿o sí? Claro, claro, tiene más libertad con los tiempos, así que, y también nos ayudan, tenemos ahí una estrategia, una dinamita. Es toda una logística, ¿viste? En las casas. Oh, pota, yo me encuentro con Joaquín también, que... Pero espera, cuando uno los ve, te ve a vos, y a Pampita, y con los nenes y todo, obviamente uno sabe que no, pero si los imagina, se los imagina sin peleas a ustedes dos. ¿Siempre qué? Sin peleas, como que no pelean. Ah, ya, no, bueno, fantasía, vaya. Fantasía, ¿no va? Sí, es de la vida y la convivencia, digo, y con los chicos, y todo, nada, todos los padres lo deben saber, es difícil, viste, tenés que lidiar con los carácteres de los niños también, con las mañas, con la pataleta, es una etapa, la crianza sobre todo con chiquitos, yo tengo uno que va a cumplir tres años, otro que tiene siete meses, bueno, y otro que tiene siete años, y la verdad que son, es difícil, es difícil, es maravilloso, es algo que uno se siente, nada, que es útil, que estás haciendo algo gigante, depositando amor, enseñando, pero, sí, en el día a día, ¿qué te voy a decir? ¿Mete charla con el de siete? Yo lo tengo a Romeo de seis y estamos en unas charlas como muy grosas. Filosófica, tengo una charla más compleja ahora que es la definición del equipo de fútbol, porque en Chile, ni hablar, es de Colo Colo, porque le venía por la sangre, pero acá, viste, que está con esta cosa de, papá, ¿de qué equipo soy? Y está compleja la cosa, yo llegué a la cancha el otro día, fuimos ahí al Clásico, me suspendieron el partido, ¿cómo le explico yo eso? Mira, ¿cómo le explico eso? Sí, es difícil. Ahora, bueno, ahora te voy a preguntar si se bate entre vos, que River, pero sí te puedo preguntar, Benjamín, en la Copa América se iba a echar por Chile o por la Argentina. Es que Bautista nació acá en Argentina, entonces, sí, él está tratando de sacar ahí una doble militancia. Escuchame, Benjamín, te voy a hacer un cuestionario, es un cuestionario mañanero, vamos con preguntas y respuestas. Están recién activando el sistema. Sí, no, y además esto es lo más injusto del mundo, el cuestionario, pero por eso lo hacemos. A ver, vamos con el cuestionario. Lo primero que haces cuando te levantás, Benjamín. Miro al lado y veo que está todo bien. Ok. ¿Cuántas veces podés mentir por día? Uf, soy actor, bastante. ¿Tuviste sexo anoche? No. Vos sabés que yo desconfío de esta porque después de exteriores, una de la mañana, ese cansancio garpa. Te lleva. Sí, te lleva, te lleva, pero ok. Quedémonos con el no. Sí. ¿Una canción que te guste escuchar a la mañana? Una canción, me gusta Manu Chao, me gusta Vicentico mucho. Mucho, Vicentico. Sí, esas son, nada, músicos que me tiran para arriba. Los pecados capitales, te voy a decir, entre la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia, la lujuria, ¿cuál es con el que más comulgás, de alguna manera, que decís, bueno, un poco de esto? Bueno, la lujuria no está tan mal, ¿no? Un poquito de lujuria, ¿no? Un poquito de lujuria. ¿El nombre de tu mejor amigo? Gonzalo. Gonzalo. Estos, te digo, son Carlin Calvo y Pablo Rago, son la expresión de la amistad. ¿Cucharita o espalda con espalda? El cucharismo. El cucharismo, un todo un movimiento por Benjamín Vicuña. Un partido político ya está. Sí, y nos recomendás una película que te guste, una que digas, Guido, Bebe, Poggi, Mariel, esta la tienen que ver. Uy, mira, muchas, me gustan mucho, me gusta El Árbol de la Vida. ¿El Árbol de la Vida? El Árbol de la Vida, que es muy linda, de Malik. Pero también, si les puedo recomendar una serie, me gusta Killing, que está muy buena, y Entre Caníbales, que está por estrenarse esta noche. Entre Caníbales, te digo, yo te voy a decir que, como espectador, te digo, Entre Caníbales tiene la mezcla exacta entre sentirte bien, de mirarlo, porque es algo hecho por muy buenos actores, por un muy buen director, con buena factura, buena factura, quiero decir, buena realización técnica, y a la vez es como popular, tiene algo, tiene una cosa atractiva, vistosa, que también a mí me gusta esa tele. Esa es la definición absoluta, porque es un producto de excelencia, que está muy bien hecho, que está pensado para producirlo y para todo el mundo. De hecho, hoy Juan está en Los Ángeles, vendiendo la serie, se ha vendido también para toda Latinoamérica, la gente Fox, va de 50 millones de hogares. O sea, está esa característica de sentirnos que es un producto muy bien hecho para el mundo, pero también tiene una identidad local, que es lo que también tiene Juan, dice sus películas, que vos ves, te sentís representado, te sentís identificado. Y ahora, con esta casta política, que también a toda la gente le interesa saber y conocer qué es lo que hay ahí, maneja, atravesado con la venganza, el amor, la ambición. No, yo, la verdad que estoy muy contento, y por un lado, es capturar la atención del público, del gran público argentino, y también de un público exigente que se empezó a fugar al cable. Hay que decir las cosas como, hay mucha gente que empezó a ver series de afuera, y con esta serie la idea es que puede reencantarlo. Así que tenemos todos los elementos para transformar en un éxito esta serie. Con riesgo, por parte de Campanella siempre, así que ahí en Telefe, a las 11 de la noche, hay que estar viendo eso, hay que verlo. Está muy bueno. Benjamín, te mandamos un abrazo grande, y siempre tenemos, me parece que se identifican con esto, tenemos la sensación de que sos un gran tipo, sos un buen tipo. Gracias, Guido, la verdad que muchas gracias por el espacio, por el tiempo para poder charlar, y nada, perdón si estaba menos dormido, pero bueno, son las circunstancias. Un saludo a todos. Un beso grande, igual acá Mariel, está encantada de escucharte. Vos sabés que hace así, flamea cuando te escucha, Mariel. Un gusto. ¡Flamea! ¡Qué lindo! Sí, flamea. Suerte con la historia, me parece muy bueno la historia, y me parece que tiene algún basamento en cosas que han sucedido en nuestro país también. Absolutamente, la realidad siempre supera la ficción, y en este caso, más que nunca. Abrazo grande, Benjamín, que tengan buena grabación. Muchas gracias, Loco. Gracias. 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 Gracias.